Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos los actuales alemanes de la Fórmula 1, o sea Mick Schumacher y Sebastian Vettel van a estar juntos en la próxima edición 2022 de la Race of Champions o la carrera campeones como quieran decirle bueno, como sabemos la versión del año siguiente, o sea 2022, se va a celebrar en Suecia por primera vez en nieve entre los días 4 y 6 de febrero, el evento regresa luego de dos años de parón por la actual pandemia de COVID-19 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la carrera campeones o la Race of Champions como quieran decirle, regresa el año siguiente en 2022 y lo hace con una de las mejores parejas del evento o sea, los alemanes actuales pilotos de Fórmula 1, el hijo del 7 veces campeón mundial del gran circo Mick Schumacher y el alemán Sebastian Vettel, y el también alemán actual piloto del equipo Aston Martin, Sebastian Vettel repiten como equipo luego de su exitosa primera participación juntos en la versión de 2019 que fue en México y bueno, como sabemos el tetracampeón mundial de Fórmula 1, Sebastian Vettel se volverá a unir al hijo de Chumi, o sea Mick Schumacher para la versión 2022 de la Race of Champions Snow Moar Ice, que se va a celebrar en Suecia entre los días 4 y 6 de febrero bueno, está pasando de verdad, vamos a tener de vuelta a los chicos para la Race of Champions de Suecia bienvenido de nuevo a los finalistas de la Copa de Naciones de 2019, Sebastián Vettel y Mick Schumacher eso es lo que compartió la organización del evento en su cuenta, en su sitio oficial de la red social Twitter y bueno, Vettel por su lado compitió en nuevos finales de la Race of Champions y fue coronado campeón de campeones en la versión 2015 en Londres y bueno, hay que recordar que también ha hecho varias versiones con el hijo de Mick Schumacher o sea, el multicampeón alemán de Fórmula 1, Michael Schumacher y bueno, tengo muchas ganas de volver a competir en la Race of Champions de nuevo y representar a Alemania junto a Mick en México terminamos segundos en la Copa de Naciones así que nuestro objetivo es hacerlo un poco mejor en Suecia eso es lo que dijo el mismísimo Vettel en declaraciones que publica el sitio web oficial del evento como sabemos, la versión 2022 será la segunda a la que participe Mick Schumacher que va a repetir con su compañero de la versión 2019 tanto Vettel como Mick Schumacher van a competir por el título de campeón de campeones en la competencia individual y juntos en representación de Alemania en la Copa de Naciones antes de que estuviera Mick, Vettel fue compañero en este evento como yo ya dije, del multicampeo mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher juntos ganaron 6 títulos entre los años 2007 y 2012 y en 2019, su primera vez junto al mismísimo Mick los alemanes terminaron en la segunda plaza bueno, esto fue lo que señaló por su lado Mick para cerrar representar a Alemania junto con Sebastián será muy divertido, estoy seguro obviamente nuestro objetivo es ganar un trofeo nuevo y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao ¡Gracias!